Señor Ministro del Interior, Ministro de la Política, Daniel Palacios, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Ministro, ¿a usted no le parece que en este momento debemos tener mucho cuidado con el proceso electoral? Respaldar, rodear la gestión del máximo ente como es la registraduría, una entidad con más de 70 años de experiencia, que por supuesto tiene dificultades, comete errores, pero en este momento lo que conviene no es como ponernos del lado de quienes pues tienen quejas válidas, pero dejar que el sistema demuestre que funcione y funcione. La pregunta es mucho más concreta. ¿No le parece peligroso que el gobierno tome partido en esta discusión? Bueno, Julio, en primera medida y tal como tú lo dices, precisamente aquí lo que debe primar es la institucionalidad. Y el sistema electoral colombiano ha tenido una confiabilidad, ha sido un sistema electoral que de hecho ha sido referente para muchos países del mundo y en ese sentido dentro del marco institucional el gobierno nacional ha actuado en primera medida convocando la Comisión Nacional de Garantías Electorales, que es el mecanismo institucional que tiene el gobierno para convocar a todos los actores que tienen que ver con el proceso electoral. Y cuando refiero a todos los actores me refiero a la organización electoral, los partidos y movimientos políticos, los órganos de control, procuraduría, fiscalía, contraloría, la defensoría del pueblo, los observadores internacionales y nacionales y obviamente el gobierno nacional. Y que es en ese espacio en donde se puede hacer seguimiento al proceso electoral, donde se pueden hacer las explicaciones, dirimir las controversias que se han generado en estos últimos días y en donde la organización electoral le puede explicar a los partidos políticos, a los órganos de control y todo, cuáles han sido esos errores que se han presentado, cuáles son esas posibles fallas, qué se puede hacer para mitigarlos, para que no vuelvan a suceder y precisamente darle la tranquilidad a toda la institucionalidad sobre el blindaje del proceso electoral. Precisamente por eso, Julio, fue que la convocamos, porque la organización electoral es independiente, no depende del gobierno nacional, el registrador no es nombrado por el gobierno nacional ni los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pero en ese lugar que es la Comisión Nacional de Garantías sí tenemos un punto de encuentro en donde toda la institucionalidad se reúne precisamente para trabajar en dar todas las garantías del proceso electoral. Usted tiene toda la razón si las cosas hubieran sido como usted dice, pero es que a usted se le olvida un pequeño detallito, ministro, y es por el que le pregunto. Es que además de convocar esa comisión de altísimo nivel para las garantías electorales, le agregaron un asterisco, tanto el partido de gobierno al que el presidente pertenece, al que usted pertenece, el jefe, uno de los jefes del partido de gobierno, sino el presidente de la república, que es jefe natural del partido de gobierno, no solamente convocaron a esa reunión, sino de una vez le piden al registrador un reconteo, y ahí el registrador se muere del susto y sale a pedirle al Consejo Nacional Electoral un reconteo, y resulta que el señor tenía una opinión distinta cinco días antes, y con el comentario, la petición del presidente, pues queda permeado el sistema, porque primero el registrador pega una reculada, pero olímpica, y segundo el presidente no le compete estar pidiendo reconteos, para eso es esa comisión que él citó, allá decidirán qué se debe hacer para blindar las dudas que tenga la gente, por eso le pregunto, ¿no cree que es peligroso que el gobierno esté pidiendo reconteos? Bueno, precisamente varios temas, Julio, frente a eso. Primero, el presidente siempre actúa como jefe de Estado, desde que es presidente de la república, nunca como jefe natural de un partido, y en ese sentido, y hay que dejarlo con absoluta claridad, la convocatoria de la Comisión Nacional de Garantías es el sábado, y se hace no por las quejas presentadas por el partido de gobierno o por partidos de coalición, de hecho hay que mencionar que el primer partido, los primeros miembros de un partido que solicitan un reconteo es el pacto histórico, lo hace a través de Gustavo Bolívar, y eso hay que decirlo de manera clara, no es ni el gobierno, ni los partidos de coalición los que inician a hablar. Pero, ministro, es que no es quien primero lo hizo, ministro, y de verdad no patinemos más en algo que está clarísimo, el presidente lo pidió a nombre del gobierno nacional, está bien, quitémosle el partido de gobierno, ni quién fue primero, el presidente lo pidió, al pedirlo el presidente, el registrador lo hace, ¿ahí no está el error? No, Julio, y eso no es cierto, y por eso te ayuda en el desarrollo, porque uno tiene que hacer toda la trazabilidad de lo que fueron... No, no es cierto que el presidente pidió el reconteo. El registrador manifiesta, el presidente lo pide, y lo pide en un sentido muy claro, y lo pide en un sentido de como una recomendación al Consejo Nacional Electoral frente a las controversias que se han suscitado, pero tenemos claridad, el registrador deja claro, el registrador presenta varios errores que los hizo públicos, en donde la misma organización electoral reconoce que existieron errores en el diligenciamiento de los E14 por parte de jurados, donde presenta lo que han sido las eventuales fallas que se presentaron, y que por eso el registrador solicita un reconteo dentro de su independencia. Y yo creo que es muy importante mencionar y dejar claridad que el gobierno nacional no designa al registrador. El registrador es registrador producto de una terna que presentan los tres presidentes de las altas cortes, y que luego es elegido por la Cámara de Representantes. La registraduría es independiente del gobierno nacional y no es un funcionario del gobierno nacional, como tampoco lo es el Consejo Nacional Electoral. Y aquí, precisamente, dentro de varias, digamos, posiciones que han presentado diferentes actores políticos, como gobierno la única, la única, digamos, preocupación que tenemos es que el país tenga toda la tranquilidad frente a las elecciones, frente a las transparencias de ellas, y que será el Consejo Nacional Electoral como máximo órgano electoral quien tome las decisiones frente a si se debe adelantar un reconteo o una revisión general del escrutinio o no. Pero aquí hay una claridad, Julio, y es que se han presentado unas controversias, que se han presentado unos errores que la misma registraduría ha expuesto. Sí, ministro. Y que esperamos hoy en el marco de la Comisión Nacional de Garantías se hable frente a cuáles fueron, cómo fueron, y si eventualmente existiera un reconteo que decidiera el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo sería? ¿Cómo se organizaría logísticamente? ¿Cómo se serían todas las garantías? ¿Qué es lo que se debe exponer hoy en esa Comisión Nacional de Garantías frente a todos los partidos y todos los órganos de control? Ministro, hablemos de la desconfianza que se está generando con todo este tema electoral, porque incluso ustedes pues hablan de un reconteo, pero ¿qué nos espera entonces para el 29 de mayo, para esas elecciones presidenciales? Porque hay cero confianza y ustedes mismos se están pidiendo un reconteo. ¿Hay alguna hoja de ruta ya determinada? Bueno, lo primero y precisamente, y esa precisamente es la mayor preocupación que tenemos como gobierno, y en eso precisamente es la citación que se hace a la Comisión Nacional de Garantías el día de hoy, para que sea en ese espacio, precisamente donde la organización electoral explique cuáles fueron las deficiencias, las falencias, los errores que han llevado a estas controversias. Porque además debo decir con claridad, el día de ayer el registrador ya expuso varios errores que sucedieron, no es una situación de si hay un partido que está diciendo que existieron errores o no, es la misma organización electoral, el director de las elecciones, quien ha dicho que existieron estas fallas, existieron esos problemas. ¿Precisamente qué hay que hacer en la Comisión Nacional de Garantías? Explicarlos, decir cuáles fueron y cuáles van a ser las medidas para que no vuelvan a suceder, precisamente para darle garantías a los colombianos de transparencia. Ahí se debe determinar qué recomendaciones, porque, y tengo que ser claro, no es la Comisión Nacional de Garantías Electorales la que toma decisión, la que hace, ahí se hacen recomendaciones, se hacen sugerencias, pero dentro de la independencia de la organización electoral deberá adoptarlas, deberá debatirlas, deberá tomar las decisiones que dentro de su fuero y de su facultad consideren. Pero que es muy importante, por ejemplo, que la Procuraduría General de la Nación hace parte de esta Comisión Nacional de Garantías y la Procuraduría General de la Nación, por su fuero, sí tienen unas competencias claras de inspección y vigilancia de la organización electoral y del desarrollo de la jornada electoral. Y por eso es tan importante que en esa participación los órganos de control también manifiesten. Y como también hacen parte la MOGE, las Misiones de Observación Internacional, también se podrán hacer esos acompañamientos y esas sugerencias que mejoren y blinden el proceso electoral hacia cara de lo que será el proceso de las elecciones presidenciales. Quiere decir, lo que haya sucedido en donde haya equivocaciones, hay que corregirlo, hay que mejorarlo, para poder darle garantías y transparencia a los colombianos de que tenemos un sistema electoral que dentro de la institucionalidad dirime sus errores, dirime sus dificultades y que toma las decisiones necesarias para mejorar y para darle garantías a los colombianos. No, todo eso está divinamente. Nadie puede estar en desacuerdo con usted. Pero tratar de hablar de la independencia de los poderes de control en Colombia, pues sí, hay algunos que no lo creemos, como es el caso de la Procuraduría o del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano eminentemente político y que reporta a los partidos, no a los colombianos. Pero en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Usted ya dijo, el gobierno no nombra al registrador, el gobierno no nombra a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Correcto, eso es cierto, no lo vamos a discutir. Pero usted no puede desconocer algo que usted mismo acaba de decir y es donde está la piedra angular del asunto. Cuando Gustavo Bolívar o quien fuera el pacto histórico protestaron por los resultados o por las dudas que tenían con los jurados, en fin, lo que usted ya sabe, el gobierno hizo lo que tocaba, guardó neutralidad, guardó silencio. Cuando el Centro Democrático pidió un reconteo, el gobierno pide reconteo, rompió la neutralidad. Y ahí está el problema. Hemos debido esperar a que actúe la instancia que corresponde, la convocada por el señor presidente. Reconozca que para un partido, para la queja de un partido, el gobierno tuvo una opinión pública. Para la queja de otro partido, el gobierno guardó silencio. ¿Qué es lo que ha debido hacer en el segundo episodio, ministro? Y por eso estamos en el lío que estamos hoy. Julio, yo como siempre respeto tu opinión y esa es una opinión que tiene toda la, digamos, libertad para expresarse. Pero yo en eso quiero ser claro. Como gobierno lo que nosotros tenemos es una responsabilidad frente al país. Y frente al país la responsabilidad es de darle tranquilidad dentro del sistema electoral, frente a una sugerencia que se pueda hacer frente a que todas las herramientas que estén a disposición de la organización electoral se utilicen para darle tranquilidad a los colombianos, sin duda alguna no establece una posición política. No establece una posición política porque un reconteo no es a favor de nadie. Y entonces, ¿por qué no lo hizo cuando hubo la primera queja? ¿Cuándo hubo la primera queja, por qué no lo hizo? Precisamente, Julio, porque aquí hay que tener claridad frente a lo que la registraduría ha venido expresando. Yo creo que aquí el validador... No, no, ministro, yo le pido el favor que respetemos a la audiencia. No, 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 ministro. Es que no, es que usted le está dando vueltas a lo mismo. Le está dando vueltas a lo mismo. Pues claro, porque usted cree que la audiencia no entiende. La audiencia entiende perfectamente que para un caso el gobierno actuó de una manera y para otro caso el gobierno actuó de otra. Simplemente porque quiso. No, no es mi opinión. No es mi opinión. Es lo que sucedió. Es que no es la mía, Julio. No es la mía. No me la vas a imponer tampoco. No, 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 yo no se la voy a imponer. Yo le hablo de hechos. Hechos. Cuando el pacto histórico protestó, el gobierno guardó la neutralidad. Cuando habló el Centro Democrático, el gobierno rompió la neutralidad. Julio. Es un hecho. Nuevamente, Julio, esa es su opinión, pero no fue en mi opinión. ¿Pero cómo que es mi opinión, Juan Pablo? Y el pacto histórico, si no fueron muchos partidos. Juan Pablo, cuando el pacto histórico protestó, el gobierno habló. No, señor. Hubo silencio absoluto del gobierno. Y cuando habló el Centro Democrático, ¿el presidente no pidió un reconteo? Así es, y fue al día siguiente. Es una opinión, es un hecho. Julio, el primer partido que solicitó que estableciéramos una comisión de garantías fue el pacto histórico. Y el gobierno no actuó en ese momento, ministro. En ese momento, el ministro, el gobierno no hizo nada y mucho menos salió el presidente a pedir el recuento de votos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tengo que ser muy claro. Bueno, listo. No es cierto, ministro. Tan no es cierto. Está claro. Y eso lleva una opinión de ustedes y yo la respeto. No es una opinión, ministro. Es un hecho, como lo dice Julio. Porque muéstrenos, por favor, en qué declaración el presidente la semana pasada, antes del viernes, hizo el llamado al recuento. De hecho, porque ustedes no son buenos. Al recuento de votos. O sea, juez y parte no son. No, no, a ver, a ver. Aquí estamos en un programa de opinión. Eso no es un juzgado ni aquí ustedes van a determinar qué es la verdad. Bueno. Ustedes pueden tener una opinión de valia. Bueno, ministro, perfecto. Yo la respeto. Pero de ahí a que tú me vas a imponer cuál es la decisión, papá. No, es un hecho. Ministro, mire, yo quiero antes hacer una precisión. No es un hecho para nosotros. Ministro, yo quiero antes hacer una precisión necesaria para usted, que es el ministro de Gobierno y que debería conocer bien la política de este país. Y luego una pregunta. En la corrección, usted, el registrador no lo escoge la Cámara de Representantes como usted lo dijo hace un par de minutos. Los registradores se eligen de la siguiente manera. Señor ministro, por favor, escúcheme. Los registradores se eligen de la siguiente manera. Se postulan unas personas que pasan un examen, luego se eligen, o perdón, a través del examen se determina quiénes son los mejores y luego hay un examen que se hace oralmente entre los tres presidentes de las cortes y son ellos quienes escogen el registrador. El Congreso de la República no participa, señor ministro. Revise usted, por favor, eso porque se equivocó. Y ahora le quiero plantear una pregunta. Y si en eso me equivoqué tienes toda la razón. Sí, pues usted debería saber lo mejor que yo. Pero yo quiero dejar usted debería saber la claridad en eso que es muy importante. No, usted se equivocó, ministro. Usted se equivocó hace cinco minutos. Usted dijo mentiras. Hace un instante usted lo afirmó con total certeza haciendo caer el error a la audiencia. Por eso le estoy haciendo la precisión, señor ministro. Qué pena, pero estoy discutiendo contigo así. Yo no lo estoy discutiendo. A paso la pregunta. A paso la pregunta. A ver, señor ministro. El tema inicial, Juan Pablo. Yo quiero saber, ministro. Decir cuál era la independencia de la registradura. Perfecto. Y en ese sentido lo que voy a decir es que el gobierno nacional no elija el registrador. Igual usted no tiene el asunto, señor ministro. Me da pena que usted pero tenemos un temita en Ucrania, Juan Pablo. Quiero preguntarle, ministro, sobre si el gobierno no confía en los jueces de la república. Fueron cinco mil jueces y notarios, aparte de los testigos electorales, los que toda la semana pasada entre lunes y viernes desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche estuvieron haciendo el conteo de votos, el escrutinio. El gobierno no confía en los jueces, notarios, testigos que emitieron las sentencias, ¿es así? ¿Con los resultados electorales? Bueno, ahí no se emiten sentencias, ahora te corrijo yo a ti, porque ahí no se ponen sentencias. Entonces, de manera clara, y vuelvo y repito nuevamente, aquí el señor registrador nacional del Estado Civil ha manifestado varios errores en el diligenciamiento de los E14. Eso no lo ha dicho el gobierno. Los E14 fueron el domingo y esos fueron los resultados del preconteo hecho por los miembros de los jurados de votación en las mesas. Yo le estoy preguntando de los procesos de escrutinio el lunes a viernes de nueve a nueve de la mañana. Pero si me deja hablar un contexto, porque si no, pues no, ¿qué te puedo decir si no me deja hablar? Entonces, nuevamente, el escrutinio municipal no se acaba en un día. Qué pena contigo, Juan Pablo, el escrutinio municipal dura casi una semana. Sí, ese escrutinio y precisamente, nuevamente, voy a tu pregunta. Tú me preguntas si hay desconfianza sobre los jueces. Nadie ha manifestado ninguna desconfianza sobre los jueces. Precisamente, el error que ha manifestado el registrador es entre el diligenciamiento de los jurados. Por eso, nuevamente, repito el E14. Creo que es más el afán de interrumpirme que responda a la pregunta. Entonces, la pregunta es esencial. Frente a lo que ha manifestado el registrador donde ha manifestado el registrador que ha visto el error y que ha visto esos errores que han generado tanta controversia en el diligenciamiento de los E14 por parte de los jurados, que eso puede ser atribuido a falta de capacitación de jurados, a jurados que decidieron hacer, por ejemplo, lo de llenar los formularios E14 de asteriscos, lo de tacharlos, que eso lleva, obviamente, a incurrir en error a el diligenciamiento del E14 y al preconteo. Precisamente, en ese sentido y ha sido expresado por el mismo registrador y yo quiero ser muy claro que el gobierno nacional no es el que escruta, el gobierno nacional no es el que adelanta el preconteo, eso es la organización electoral la que lo adelanta en sus diferentes etapas, sean los jueces en el escrutinio municipal, sean los magistrados en el departamental, el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados y al final el escrutinio general que adelanta el Consejo Nacional Electoral. En eso, el gobierno nacional no participa. Ahora bien, frente a poder tener todas las herramientas que le puedan dar tranquilidad a los colombianos, pues sí consideramos que todas las herramientas que estén a disposición y que el Consejo Nacional Electoral considere apropiadas, pues se deben utilizar. Pero al final del día hay que ser muy claro, es el Consejo Nacional Electoral el que toma una decisión frente a si hace un recontado o no lo hace, o frente a qué decisión adopta. No es el gobierno nacional el que la adopta. Y esperamos que hoy en el marco de la Comisión Nacional de Garantías Electorales se pueda dar esa discusión y que todos los partidos de manera libre puedan expresar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus propuestas, sus sugerencias y que ahí hoy van a estar todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral en pleno puedan escuchar precisamente esas expresiones y también las misiones de observación internacional y nacional que harán parte puedan también manifestar cuáles son sus preocupaciones y sus sugerencias. Y hay que mencionar que en esto también la MOE ha sido muy clara frente a lo que ha considerado cuáles son los errores que sucedieron en la etapa del preconteo hacia el escrutinio. Ministro, yo me quiero quedar con el término que usted utilizó hace unos minutos, el de juez y parte. Es que lo que se está diciendo es que el gobierno es el que es juez y parte. Porque el gobierno se dice por muchos candidatos, algunos ayer incluso, el doctor Fajardo lo dijo en la intervención, tiene candidato y es Federico Gutiérrez y que el gobierno está empeñado en esa candidatura. Entonces, ministro, eso cuando usted dice hablar de tranquilidad, de que la gente tenga confianza, ¿cómo se puede tener confianza en el papel del gobierno cuando candidatos que son opositores sienten que el gobierno tiene candidato y se la está jugando a fondo con él? Te respondería algo con toda la claridad del caso. Yo entiendo que muchos candidatos están haciendo campaña tratando de decir que hay unos candidatos que son del gobierno, pero si tú me muestras alguna expresión por parte del presidente de la república o mí o algún funcionario en el respaldo hacia un candidato, pues creo que eso sería interferir en política. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No solamente porque no es apropiado porque el gobierno no puede interferir en los procesos electorales sino porque además también sería una falla disciplinaria. En ese sentido nosotros no hemos expresado apoyo a ningún candidato. Que algunos candidatos lo manifiesten y digan que ellos dicen que el candidato es este o es X o es Y, pues eso es un tema ya político de ellos, pero que el gobierno nacional haya hecho una expresión de apoyo a algún candidato, eso no es cierto. Eso no es cierto y eso no ha pasado. Bueno, pero es que, ministro, eso sí, usted está muy joven pero históricamente eso ha pasado. O sea, César Gaviria tenía a Andrés Pastrana de candidato. Andrés Pastrana, pues imagínese usted si no iba a tener a Álvaro Uribe de candidato enfrentado a Horacio Serpa. Ernesto Samper tenía a Horacio Serpa de candidato. Álvaro Uribe tuvo a Juan Manuel Santos de candidato y luego Juan Manuel Santos ya no simpatizó y tuvo otro candidato y el candidato entonces era el candidato Álvaro Uribe. Hoy, el candidato del presidente de la República o del gobierno sin que lo haya dicho, pues no es muy difícil advertir que sea Fico Gutiérrez. Por lo cual, ministro, para lo que yo me estoy refiriendo es frente a lo que nos compete y yo en eso quiero ser claro, pues digamos, yo creo que es evidente que por lo menos no tenemos afinidad política con alguno de los candidatos. O sea, pues usted tiene razón, hay unas evidencias muy claras frente a algo. Absolutamente normal, histórico y rutinario, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque... Fíjese, o intercedir políticamente, que son dos... Cuando, mire, ¿Cuándo sitúa usted esta comisión de garantías electorales, ministro? ¿Qué día? ¿Qué horas? El sábado a las seis de la mañana, Julio. Sábado a las seis de la mañana. O sea, esto es posterior a la petición que hace el jefe del Centro Democrático y posterior a la petición que hace el presidente de la República. No, no como así posterior, Julio. No, no te entendí eso. El presidente Álvaro Uribe expresa sus dudas sobre este tema y pide el reconteo. Luego, el presidente de la República... Pero no, él nunca pidió una comisión de garantías. No, pues que no tiene que pedirla. No, no la pide. Es que con que pide el reconteo... No, nosotros citamos una comisión nacional de garantías el sábado a las seis de la mañana. Por eso, pero eso pasa... Yo por lo menos no vi ninguna expresión de partidos solicitados. Después... No, la comisión no, pero el presidente Uribe y el presidente Duque pidieron el reconteo. Ahí es donde está una línea en donde no... Seguramente no hay nada ilegal, ministro, pero en un momento en que la credibilidad, la confianza en el sistema está un poco deteriorada por lo que pasó y yo comparto con usted que la registraduría el sistema ha demostrado, imagínese, hemos ya tenido revisión digitales de huellas, hemos avanzado tanto que se pudo arreglar el problema inicial, el problema inicial se pudo arreglar en una semana. Entonces, ante las sensibilidades que crean las dudas, pues, pienso yo, pienso yo, que el gobierno debería demostrar una neutralidad en el caso, pero bueno, usted como bien dice, es lo que uno opina y otra cosa es lo que el gobierno opine. Ministro, mucha suerte en la comisión de hoy y ojalá que de allí salgan las respuestas que necesitan los grupos políticos que tienen algunas dudas sobre el sistema. Como siempre ha sido muy amable, ministro, señor. No, bueno, muchísima, muchísimas gracias a ti y nuevamente, lo importante para nosotros como gobierno y déjame reiterar es que hoy en ese espacio institucional que es la Comisión Nacional de Garantías, nosotros celebramos cinco comisiones nacionales de garantías antes del proceso electoral y que hoy, que además esperamos vayan los presidentes de los partidos y como lo reiteraba, estará el Consejo Nacional Electoral en pleno, las misiones de observación, que ahí precisamente en ese marco institucional se puedan explicar, dar tranquilidad, decir cuáles fueron los errores, cuáles son las correcciones y que se expresen cuáles son las diferentes posiciones que tienen frente a qué les da mayor transparencia y mayor tranquilidad frente al proceso electoral y que sea el órgano electoral, la organización electoral en su independencia tal como le establece la Constitución la que tome las decisiones que considere que le den garantías a todos los colombianos. Aquí la única preocupación como gobierno nacional es las garantías para todos los colombianos. Esta es la W, Ministro del Interior. Feliz mañana y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.